¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y su evento de huevos de pascua. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Ya estamos en Kidrop. Y como veis, hay un nuevo evento. Y atención, algo que no había visto en mi vida, contratos en Kidrop. Vamos a hacer auténticas barbaridades, así que no os lo perdáis. Y dicho esto, primero os enseño cómo depositar en la página. Os voy a dejar un enlace que os lleva directamente a Kidrop. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os van a dar un 5% este puesto de depósito. Así que ahora vamos a ver las distintas formas que tenemos para añadir balance. Tenemos G2A Pay, ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, Payment Wall, tenemos tarjetas que se pueden comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Criptomonedas y por último Paymenterio. Y ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a darle caña. Hay una batalla de 142 dólares que no os voy a negar. Me parece muy suculenta. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Además, las primeras cuatro cajas son del evento de Pascua. Así que vamos a ver qué tal nos va de momento. Igual, ¿no? 4,83. Bueno, ahí las dolió en mejor estado. No sé cuál es la más cara de los de Pascua. Espero que la mía sea más cara. 10 dólares, 18. ¡Perfecto! Creo que este era el más caro, que he visto que estaba a 22. Ahí, depende del estado. 22 y 25. Vamos, ahí, ahí, ¿eh? Voy, bueno, 5 dólares casi arriba. Creo que me gana el ahora 69,48. Menuda reventada, me acaba de meter el compañero. Venga, necesito cosas bonitas. Y eso no es una cosa bonita. 3,78. Bueno, ha remontado, pero me saca casi 20 dólares, tío. Me tiene que salir algo bastante tocho. Busque, la misma. 7,96. ¿Por qué me toca a mí el peor estado? Sí, hombre, por favor. ¿Qué rumbo es este? Creo que yo por un poquito. Sí, por muy poco. 2 dólares. Esta creo que va a ser la clave. Esta es de las más caras, chicos. Va a ganar el pelo. Vamos, 84, 134. ¡Me va a ganar, chicos y chicas! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Dudo que las otras den siquiera algo. Esta era la caja que nos iba a hacer ganar o perder. Y por desgracia, chicos y chicas, no ha habido suerte. Se acaba de forrar este tío llevándose más de 200 dólares en la batalla. Va a ser lo que hay. A veces se gana, a veces se pierde. Nosotros vamos a darle caña. Mira, era esta caja. Vamos al lío. 22 dólares. ¡Buah! Si me toca un mariposa de estos. Los crédito como un auténtico condenado. De momento, Akashimov. Está guay. M4 a 4. 98 pavos. Creo que hemos perdido un poco. Hemos perdido, sobre todo, por esa M4 a 4. Battle Scarlet. El resto la mantenemos. Voy a hacer muchos contratos, como os acabo de decir. Venga, va, dame cosas bonitas. Creo que pinta mejor estado. En excepción de esta. Pues no, no me he equivocado. Vamos a darle un último intento. A ver si la caja más cara de Huevos de Pascua merece la pena. O es una estampada. Pinta más estampada que merece la pena, ¿eh? En este caso, nos hemos quedado cerca de ganar. Mmm, no nos ha convencido, ¿eh? A mí personalmente no me ha convencido. Voy a probar esta de Celebrate. Creo que esta es la que nos ha ido bien antes, ¿no? Férate, a un cazador la ha soltado. Son 25 dólares 5 cajas. Vamos a ver cuántas... Le voy a meter unas 3 tiradas. La primera no ha sido la mejor de la historia. No os voy a engañar. La segunda. Creo que tiene mejor pinta la segunda. Vamos a ver. 20 dólares. Tenemos que ganar 25 para recuperar lo invertido. Y... 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 20. No nos está saliendo bien de momento la jugada. Vamos con la de Blaze. Ah, no. Era esta. Era esta. Era la de Blaze. A lo mejor era esta, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte en este caso. 40 dólares, ¿vale? 26 nos toca. Los huevos de Pascua. Esto más son unos puñetazos en los huevos. No os estáis ganando a nada. Bueno, esta tiene que valer. Por favor. ¡106! ¡Ojo! ¡Que hemos encontrado la caja! Era la de 8 dólares. Hemos tardado, pero lo hemos conseguido, chicos y chicas. Vamos a ver ahora. 29. Bueno. La de 8 dólares es la que mejor ha funcionado, chicos y chicas. Con muchísima diferencia. Y nada, vamos a darle más caña. Vamos a ver ahora. 39, 91. Bueno, la que mejor ha ido a la de 8 dólares es, como digo, lo que me ha funcionado a mí. Ya me diréis en los comentarios qué tal os va. Así que dicho esto, vamos a darle caña. Esta también es nueva. La de Sade. 15 dólares cada uno. Vamos a ver lo que se han encontrado. Aca Vulcans. Esta minimal. Vamos a ver si tenemos suerte. Recuerdo, 15 dólares cada una. Primera que nos sale, Rana. Hoy el día está complicado en Kidrop. Vamos con la segunda, que depende del estado. Tiene mejor pinta. Vamos con la tercera. Y vamos a ver si me da algo bueno. Un cuchillito ya, ¿no? Bueno, ojo la... La Neon Revolution. 69 dólares. Bueno. Al final no ha ido tan mal. Nos quedan 700 dólares. Vamos a hacer un montonazo de contratos, como sabéis. Vamos a probar la FUNC. 185. Esta caja, como sabéis, nos ha dado muchas alegrías. Espero que hoy también sea así. Nos ha dado 5 aca... Bueno, no, 4. 86. Por favor. O sea, los contratos tienen que ser... Por fin algo. El Bowie, tío. El Bowie. Bien. Bien, bien, bien. Menos mal, tío. Qué estampada. Estaba llevando el día de hoy. Let's go. Venga, va. ¿Ves? ¿Qué me puedes dar? Chocorón. Me ha tocado muchas veces la Lightning Strike. El Good Knight. No. El Good Knight. No. ¿Cuánto es esto? ¿150 por ahí? 158. Creo que me da para otra. Se lo vendo. Así que le voy a dar otra. A ver si hay suerte en la segunda, chicos. Pues perfecto. Flipknife Tiger Tooth. Yo con esto me apaño. 321 dólares. Maravilloso. Contratos, chicos y chicas. En este caso, tenemos muchas... No sé cómo va en esta página. Dice que tenemos que seleccionar 3 artículos como mínimo. 30 como máximo. Entre un dólar y como máximo cada uno, mil dólares. Venga. Vamos a meter. Vamos a meter 10. ¿Vale? Tenemos 167 dólares que hemos metido. Nos puede tocar algo entre 33 y 618 dólares. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos he estampado como auténticos titanes colosales, ¿no? Bueno, no contrato. No ha habido suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 111 dólares. Vamos a ver qué tal ahora. 122. Hemos ganado. Perfecto. Nuevo contrato. Es que tengo muchas armas, claro. Voy a meter 30 armas en el tirón, chavales. Vamos a flipar. Esto tiene que ser espectacular, ¿no? 30 armas que no nos interesan. Perfecto. 29 y 30. Son 122 dólares. 85. Aquí hemos palmado como titanes colosales de nuevo. Vale. Aquí voy a meter menos. 150 dólares. 114. Esto es una estampada. Eh... ¿Y si meto...? Esperad. Un momento. 250, eh. 250 dólares. ¿Y? ¿What? Voy a hacer la última, eh. Esto va... Puede doler mucho. 4 cuchillos en este contrato. 569 dólares. Qué miedo me da esto, eh. Qué miedo me da esto como está saliendo todo. Pero es que quiero probarlo para que veáis si merece la pena o no, tío. Y quiero hacer un otro show. ¡Oh! ¡Vamos! Qué tensión tenía por el cuerpo. ¿Cuánto tengo? No puedo meter más. O sea, estos son 978.200. Creo que hemos empezado con un poquito más. Así que vamos a hacer upgrade, chicos y chicas. Hostia puta. De hecho, no. Primero voy a sacar algo que me interese. Como por ejemplo... Yo creo que lo que más me interese es esto, ¿no? Lo voy a recoger, este Flipknife Tigertooth, para que veáis evidentemente que me llega a casa. Y voy a hacer upgrade con estos dos objetos. Si no salimos victoriosos, pues titanes jolosales. Si palmamos, pues es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Tampoco se puede ganar todos los días, pero nosotros somos... Uf. La kill confirmed. ¡Derecha! Creo que se pasa, pero se pasa, vamos. ¡Se pasa astronómicamente! Vamos a hacer una cosa. Ya que ha salido a la derecha, le damos a cambio de rol. ¡Izquierda! Estaba mejor, ¿no? Estaba mejor. ¡Sensacional, chicos y chicas! Oye, pues hemos ganado en el upgrade. Ocho 682 más 405 más 300 y algo. Bueno, casi 400. Yo creo que casi nos hemos quedado. Y la verdad, para como pintaba, para como pintaba. Yo me doy un canto en los dientes, pero vamos. Vamos a ver si me ha llegado ya. No me ha llegado ya. Así que vamos a esperar, a recibirlo. Y, chicos y chicas, aquí lo tenemos. Tenemos este maravilloso Flip Night Tiger Tour que vamos a obtener. Y con esto, colorín colorado, el vídeo de apertura de cajas se ha acabado. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Así que con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!